Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de oración. Jesús en tu casa, Jesús para bendecirte, Jesús para llenarte de luz, de paz, de amor, de fortaleza, de santidad. Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida, Jesús la vida verdadera, Jesús la puerta de las ovejas, Jesús el buen pastor, Jesús la resurrección, Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo. Jesús, nuestro salvador y redentor está en tu casa, póstrate ante él, bendícelo, glorifica su nombre, alábalo, da gracias a Jesús, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Hermanos, hermanas, recordarles nuestra espiritualidad de la filiación divina. Buscamos una experiencia mística de la paternidad divina que expanda la conciencia, la conete, la totalidad del universo, que sea la fuente suprema de la alegría, la paz, el amor, la felicidad, la beatitud, el gozo y el sostén, el sostén de todos los sufrimientos posibles, el centro convergente de la existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Busquemos, hermanos, hermanas, esa experiencia mística de Dios como Padre, pidámosla, vivamos en coherencia para que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de esa verdad, de la filiación divina, para que por fin, por fin, por fin, por fin, esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y actuamos como hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, lunes, tenemos el texto de Juan 10, 4. Juan 10, 4. Dice el texto sagrado, Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Capítulo 10 de Juan, el buen pastor Jesús, dice, nuevamente leemos este hermoso versículo 4, Cuando ha sacado todas las suyas, ¿de dónde la ha sacado? Bueno, en el contexto, la ha sacado de mano de los fariseos, de los saduceos, que no cuidan debidamente a las ovejas de Dios. Jesús, no cuidan debidamente el redil de Dios, el rebaño de Dios. Jesús saca de las caras de estos hombres que más que pastores son lobos feroces. Pero también en un lenguaje amplio, hermanos y hermanas, Jesús saca cada oveja del mundo, del pecado, de las garas del diablo, del vicio de la droga, del alcohol, de la sexualidad desenfrenada. Jesús saca cada oveja del fango, del lodo del pecado. Hermano, hermana, esa oveja eres tú, permite que Jesús te saque de esa situación de angustia, de esa situación de tristeza, de esa situación de depresión, de ese enojo, de ese rencor, de ese odio, de ese deseo de venganza. Permite que Jesús te saque de ese estado de ignorancia. Él es la sabiduría, Él es la luz, Él es la paz. Permite que Jesús te saque de esa situación de depresión, sobre todo de la situación de pecado, de odio, de deseo de venganza, de lujuria, de esa situación de adulterio, de infidelidad, de robo. Permite que Jesús te saque de esa situación de pecado, sobre todo de la situación de pecado, cualquier pecado Jesús te saca de esa situación de pecado y te lleva al reino de su luz, al reino de su paz, al reino de su alegría. Jesús, cuando ha sacado todas las ovejas, va delante de ellas, delante de ellas, el buen pastor guiando las ovejas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¡Wow! ¡Qué belleza, hermanos, hermanas! Jesús nos saca del dominio de las tinieblas, del imperio, del diablo, del mundo, de la carne. Nos introduce a su reino, un reino de luz, un reino de paz, un reino de amor, un reino de santidad, el reino de Dios. Jesús guía a las ovejas, llama a cada oveja por su nombre, y cada oveja le responde, porque la oveja conoce la voz del pastor. Hermanos, nuevamente, tú eres esa oveja, si está descarriada, Jesús anda detrás de ti, Él deja noventa y nueve ovejitas que están seguras y va a buscarte a ti. Déjate encontrar por Jesús, Él es el camino, déjate encontrar por Jesús, Él es la vida, déjate encontrar por Jesús, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la paz, Él es la vida verdadera, Él es el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas. Déjate encontrar por Jesús, déjate encontrar por Jesús, para que encuentre la paz verdadera, la felicidad verdadera, el amor verdadero. Jesús, adorémosle en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la Inclisición de María Santísima, San José, mi Ángel Custodio, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Marta y Santa Clara de Asís, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Javier, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Benito de Guzmán, San Pío de Petrucchina, San Juan María Magdalena y San Serafín de Sarov, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrucchina, San Juan María Magdalena y San Serafín de Sarov, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Marte, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Marti, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo Amado, que dijo, Pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amén, Amén, Amén. Silencio, Intimidad, Presencia, Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús, en ti confía, Jesús, en ti confía, Jesús, en ti confía Amén 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 Amén